Opa, eso lo pagas con un trabajo un pin de semana a lo modos sobretodo tio, no no, 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 volvete seria hoy estas torturando duro y mas con el proyecto de eso hasta lo normal que pena, que pena, teniamos problemas con el wifi toca tirarlo directo ah si, esto no es para nada si, estabamos teniendo problemas con el wifi, hoy toca hacerlo con los datos Bueno, unas por otras Nos pusieron los datos ayer Sorte, ¿qué más, parcero? Felicitaciones por el evento del fin de semana El domingo, buena rumba, sí, también En Enigma estuvo muy buena la fiesta Ya como les había contado, estuvimos primero en Manizales Y fue un éxito total El domingo estuvimos en Enigma Y también estuvo muy bueno Muy buena música y pues Por primera vez le entrego Y comparto Tarima con Montes Una experiencia completa porque es una persona a admirar Mucha trayectoria y mucha música Ese día nos dejó demostrado que es El papá de la música en Colombia Entonces Vamos a hablar de un tema Ya que hay 50 personas Saludos a todos Johnny, ¿qué más, cómo vas? Un tema muy controversial Que ha entrado muy fuerte en mis redes sociales Que me han preguntado Son muchas cosas que han Han estado ahí Punteando en las redes sociales Muchos temas Muchas preguntas candentes sobre lo mismo Y pues decidimos Y pues decidimos Hacerlo Y como algunos saben Yo no soy de nombrar Ni darle como un título a esa música Pero Surgió la idea de hacer el envío Y hablar De qué es la Guaracha ¿Qué es la Guaracha? La famosa Sí, la famosa Guaracha Que suenan las discotecas Que suenan las fiestas Por así decirlo Entonces vamos a hablar Vamos a dar nuestro punto de vista Vamos a dar una pequeña definición Que hemos sacado en conjunto Y vamos a como a hacerle una pequeña comparación Con la escena mundial ¿Está bien Cris? Sí Listo Entonces vamos a empezar por Para nosotros Sobre todo pues como para la parte del sello Y punto de vista personal ¿Qué es la Guaracha? Yo hablaba esto con un Con un productor del sello Que se llama David Mirla Y Salió nuestro Nuestro pequeño Por así decirlo Nuestra pequeña definición Hay temas más importantes Eso no merece mi opinión Bueno puede ser Está muy bien Simplemente que queremos Es hablar de algo en específico Entonces Viene así de sencillo Para nosotros ¿Qué es la Guaracha? Es la música Amateur Colombiana Eso es algo Que quiero que les quede claro Saludos a Sever ¿Cómo estás? Eso es un Termino Que le queremos dar Y queremos que Lo analicen Y traten como De llegar a nuestra misma opinión Música Música Amateur Colombiana Vamos a hablar también De la escena mundial Y de que en la escena mundial También hay una música amateur ¿O me equivoco Cris? No Es algo muy básico Es algo muy básico Entonces Vamos a hablar de más o menos Cuánto tiempo Lleva esta música sonando Digamos en nuestra industria Vamos a decirlo Tres, cuatro años Por así decirlo Amateur Sí Esta música amateur Eso quiere decir Que son productores O jóvenes Empezando apenas En una industria Que ya lleva mucho tiempo Ya lleva una historia Ya ha pasado Por muchos géneros Hola David Ha apunteado en la industria Muchas cosas importantes ¿A qué me refiero? Con lo que les voy a decir La música electrónica Ha tenido una transición Muy grande Y ha tenido una historia Demasiado extensa Y muy importante Y que Cada año O cada ciertos años Hay un nuevo género Que hace tendencia En la escena Y es lo que va demandando El comercio Por ejemplo En su época En algún momento Fue el techno Después pasó al house Hubo una época Que donde estuvo El progres y muy fuerte Y en su momento Entró algo llamado El EDM Para los que lo conocen Esto es Esto fue un género Que sacó Artistas muy grandes Sacó a Harwell Eh Sacó a Martin Garrix Sacó a Tiesto De nuevo Porque ahí fue que Él hizo el cambio De trans a EDM ¿Más o menos? No Él hizo el cambio de trans a Electro House Y de ahí Entró al EDM Y Sandro Silva Eso sí Entonces es como Showtex Showtex Bueno Son muchos Son muchos De los productores De EDM Que salieron Y Fueron los que Lideraron la escena mundial Por así decirlo Ahora La misma City House Mafia Se separó Y Azulín Grosso Arrancaron como un proyecto Muy similar al EDM Yo lo siento más Electro Pero fue Main Sí Y bueno Digamos que para muchos Ese género O ese estilo Que salió Esa moda Sí, esa moda Era música Porque hay que A este man Se llama Main Entertainment Es verdad No es un género Fue una moda Sí Fue un movimiento cultural No en sí un género Ajá Entonces Este movimiento Fue muy criticado Por muchos productores Muchos decían Que era música para niños Muchos decían Que era música mal hecha Muchos decían Que era bulla Y eso es algo que En cierto Pues que puede tener Algo de De verdad Pero Hablando de la Parte técnica Y por eso Tengo acá a Chris Les quiero decir Que hacer música EDM bien hecha Es demasiado complicado Lograr una buena mezcla Un buen master Y que los lead Y los bajos Suenen como deben sonar Para los que Alguna vez Lo han intentado Hacer EDM Es demasiado complicado Sonar bien Porque producir Digamos que puede ser Sencillo Para algunos productores Entonces Si aquí Nos aporta Transclaiming Nos dice que Muchos layers Si un multi-layer Y hacer que el lead Sea muy dinámico Varias capas Eso para los que somos O intentamos ser productores Es más o menos Entendemos que eso es complejo Entonces Si vamos a hablar que El EDM También es complejo De hacer Si También hay un EDM Que no fue tan complejo De hacer Y que No demandó Tanta técnica Y que no fue tan bueno Y que digamos También sonó en la escena Entonces En algún momento Eso se le pudo haber Dicho música A Mateo Aun siendo Mateo Estaba bien mezclado Si digamos Entonces Hubo canciones A nosotros Llegaron de Emos Y todo Que era EDM Que no estaba Tan bien trabajado Ah si Pero digamos Lo que igual vale Porque es trabajo Entonces eso es algo Que quiero que entiendan Que cuando La persona Se sienta en el computador Y está intentando Hacer un estilo Está haciendo música Está creando algo Eso es algo Que se debe valorar Porque Yo siempre se lo he dicho A Chris Un kick Un tom Y un clap Ya se puede nombrar Como música O me equivoco No Entonces Algo tan sencillo Como eso Se le puede decir música Tenemos un invitado Más Un compañero nuevo Danny Groove Para los que no lo conocen Hola que tal Como van También nos vamos Lo vamos a poner A opinar un poquito Vamos a poner Eso por aquí Entonces Como les venía diciendo Hablábamos de que Cualquier elemento Pues ciertos elementos Ya se les puede nombrar Música Entonces El IDM En su momento Fue complejo Pero también fue básico Para que volvamos a retomar Listo Hubo buenos Respecto a lo que dices Clane No Entonces estaríamos diciendo Que por ejemplo Los ritmos africanos No son música No Para hacer música No necesitas melodía Ni armonía Necesitas que sea música Simplemente Y con cuatro tambores Puedes hacer música Ya que no sea de tu gusto No quiere decir Que no sea música Listo Bueno Está bien Está bien Estábamos hablando De que Chris dice que Ritmos Instrumentos Ya hace música Eso es verdad Entonces ¿Por qué me estoy centrando En la parte del IDM Y entrando a lo que es la cultura? Porque entonces Vamos a hacer una pequeña analogía Y vamos a comparar las dos cosas ¿IDM con...? IDM con el término que le ponen en Colombia Es esta música Huaracha Hablábamos de que una persona Que se siente acá en un computador A hacer un kick A poner un bajo Y hacer una melodía Eso es trabajo Demanda tiempo Entonces Todo eso se tiene que respetar Porque Es tiempo de cada persona Intentando Brillar en una escena Con su propio trabajo Estamos hablando De su propio trabajo Algo original mix Entonces Para que quede eso muy claro No es venir aquí A coger Canciones de otros artistas Ponerles una base Y decir que eso es un trabajo tuyo Eso no es trabajo No, para nada Eso no es trabajo Estamos hablando de crear Algo de cero Una idea original Sonido por sonido Sonido por sonido Una idea original Entonces En Colombia hay gente Que hace eso Hay DJs Productores Que se sientan en un computador Y Intentan hacer algo original Pienso Yo pienso esto Que eso es algo muy respetable Porque es tiempo De cada persona Y bien o mal Es el oído De él Intentando Llegar a un sonido Entonces Entonces A eso voy yo Creo que cada oído De cada persona Está en un punto Diferente Y tiene como una Trayectoria musical Por ejemplo Chris Lleva 10 años Haciendo música ¿O me equivoco? 11 11 años Me equivoco 11 años Detrás de un computador Haciendo música Yo no llevo tanto Yo llevo Voy a cumplir 7 años Dani, ¿cuánto lleva? 5 5 años Sentado en un computador Entonces Bien, Dani Ahí vamos Cada oído Está en un punto Diferente Entonces hablábamos De que más o menos Cuánto lleva La nueva tendencia musical Que se está haciendo Acá en Colombia Sonando Estamos hablando Que 3, 4 años Entonces La llevan produciendo Por ahí 2 Entonces la llevan produciendo Por ahí 2, 3 años Quiere decir Que esto es un público Joven Sí, obvio Un público joven El que lo está El que lo está trabajando Y para nadie Es un secreto Que también Ha tenido una evolución Desde que entró A lo que está al día Ha tenido una evolución Claro Entonces La analogía Que yo quiero hacer Es con Con el IDM Es que el IDM También evolucionó Empezó de una manera Muy básica Sí Compleja Para algunos Compleja No tan compleja Para otros Pero empezó De una manera Y fue tomando Una evolución Porque era básico Y empezó con Epic Sí, Epic La canción de Sandro Silva Y Y es súper básica Y Quintino creo Sí Muy básica Pero cada vez evolucionó Y le dieron un manejo Y hoy en día Hay productores De IDM Muy buenos Otros no tan buenos Eso ya es algo Relativo Entonces A lo que voy yo Es que Para nosotros Ese término Está muy generalizado Está muy generalizado Sí Porque hay gente Que está intentando Hacer música Amateur Puede sonar amateur Para el oído de Cris Que lleva Once años Digamos Para mi oído Que llevo siete También va a sonar amateur Pero para una persona Que esté en la música Electrónica Hace dos años De pronto no le va a sonar Tan amateur Entonces Eso es algo muy relativo ¿O usted qué piensa Cris? No, sí es relativo Depende de cada uno Porque por ejemplo De hecho hasta depende De su gusto musical Sí ¿Qué peso usted Escuchando chiquito? Ya El color de la oído La música que he escuchado Toda la oído Es demasiado Entonces Es En estos momentos Generalizar Es muy complejo Porque para un productor De tecno Que lleve por ahí Once años en la escena De pronto Escuchar una canción De Traibal Va a decir Eso me parece Guaracha Pero Si vamos a analizar De pronto Los elementos De la canción Puede que no lo sean Entonces Ese término Que a mí no me gusta Tanto decirlo Pero hoy lo vamos a hablar Porque estamos Como entrando en materia Es relativo Entonces ¿A qué vamos con eso? Que digamos En una fiesta Donde hay Hay DJs Que llevan Muy poco tiempo En la escena De pronto No todo lo que suene En esa fiesta Sea guaracha Puede que sea Un Traibal viejo Puede que sea Un Traibal nuevo Entonces El En Vivo No es Para defender Esa escena Ni atacarla Queremos es como Hablar un poquito Aclarar Aclarar Que Hay gente Que está trabajando Por la música Electrónica Hay unos Que llevamos Mucho tiempo En la escena Hay otros Que apenas Están empezando Pero así como Yo en algún momento También estaba Empezando Y mi oído Fue evolucionando Y las cosas Se fueron dando Para que Mi música Llegara A mucha más gente De pronto Estos Que alguna vez Critican Y han sido Criticados En las redes sociales Que se sientan En el computador A hacer una canción Original Valga la aclaración En algún momento Su oído Va a evolucionar Y van a demandar Sonar mejor Van a demandar Tener mejores librerías Nuevos estilos Y entrar en la En la onda O entrar en En donde está La música electrónica En este momento Como hablábamos La música electrónica Ha tenido muchos cambios Entonces En algún momento Fue Lady M El que puntió Pero en estos momentos Volvemos a la escena club Siempre llega alguien A cambiar la bola Estamos en estos momentos Sonando Con muchos artistas House Otros de House En algunos lugares Del mundo está muy fuerte Otra vez el Tecno Entonces Quiero que entiendan eso Que la música Da muchos cambios Y que esa música Que se está en movimiento Haciendo aquí en Colombia Se ha visto en los años Que también ha dado un cambio Y por qué no En dos, tres años Puede que haya evolucionado Y haya entrado A lo que es en estos momentos La música mundial Entonces Aquí nos lo dice Jats 4 Siempre está en constante evolución No es solo la música Es el ser humano El ser humano Siempre está En evolución Y Y quieren algo nuevo El oído Del ser humano Es muy exigente Pienso yo Se cansa muy fácil De la música Claro Claro Hay casos que no Más bien el medio Lo satura Bueno, el medio Lo satura Sí, tiene razón Porque es que Si vamos ante la tendencia No cambia tan rápido Sí Cuánto es una canción Duraba Duraba No, y no solo eso El rock Cuánto duró Duró Un montón de tiempo No nos tiremos a nada atrás Tiremosnos a la música electrónica Cuánto Cuánto fue el tiempo Que duró una canción De Don't you worry, child De la Sur y House Mafia En la escena Pero ahora vemos Las nuevas que ellos Las últimas que hicieron Y no fueron hit No fueron tan fuertes La música ahora Tres meses y sale La música es así Hay productores Que cada semana Están sacando una canción A la venta Chris, ¿Usted qué piensa de eso? Cada semana No, que si es bueno Una vez más Hola, amor Está por aquí Está por aquí No lo menciones No la invoquemos Bueno, Chris ¿Usted qué piensa De que cada semana Un artista saque música? Pues es triste Y yo creo que Le ponen poco corazón O sea, se pierde la esencia De hacer música Que es ponerle Como tu personalidad A lo que hagas Bueno, Dani ¿Qué piensa usted De que un artista Cada semana Esté sacando una canción? Pues... ¿Qué piensa? Ya ¿Un artista No sacando Cada semana una canción? Sí No, pues pienso Que es música Que no tiene el corazón No está trabajada Con la verdad De la pasión En sí La música es Trabajo O sea Toca darle dedicación No es sacar por sacar Bueno Yo también Pues La verdad Yo también pienso eso Que una buena canción Demanda tiempo Demanda tiempo Demanda Prueba y error Así lo llamo yo Tocarla Ensayarla con sus amigos No sé Yo pienso que un artista Debe estar sacando yo Un EP Que un EP Significa que son más de Dos o tres canciones Me corrijas por favor Entonces Digamos que un EP De un artista Puede estar saliendo Cada dos meses Con tres canciones Perfecto Eso le va a dar tiempo A que las canciones Suenen en la escena Y Y que cuando pasen Los dos meses Ya esté saliendo la otra Uno tiene que estar Trabando Y teniendo ahí Tracks por ahí Por delante Dos o tres EP Firmados Y con su tiempo Para que haya Una buena promoción La música suene Pienso pues Pienso yo Una pregunta Cuando el DJ se monta a tocar Y su estado de ánimo Es bajo Y lo Representa Tocando mal Es falta de Profesionalismo Bueno Vamos a responder Esa preguntita Hacer un pequeño paréntesis Esa es una pregunta Muy Muy delicada Porque es de la parte Del punto de vista Profesional Digámoslo que sí Digámoslo que sí Está mal hecho Pero es de la parte humana Es muy complicado Manejar eso Créanme que Eso es un tema Muy delicado Porque Experiencias personales A mí una vez Mero en una mala noticia Dos horas antes de subirme A tocar Se los voy a contar Así por encima Pero pues Gracias a Dios No pasó nada Una tía Por un accidente En una operación Sufrió un infarto Y Me tocó ir a la clínica Pero gracias a Dios No pasó a mayores Fue un susto muy grande Y pues verla A ella en ese estado Y hablar con ella Después de eso Fue muy impactante Para mí Y Y de ahí Tener que decirle a ella Que me tengo que ir Para una presentación Y ella decirme Dale, dale Yo ya estoy bien Pues Fue reconfortante Escucharla Pero yo estaba en shock No fue algo Tan fácil de manejar Pero llegar a una discoteca Con 300 personas Y Y decir Tengo que hacer una fiesta Tengo que tocar Fue algo Difícil de manejar Gracias a Dios Las cosas salieron bien Fue una noche En la que Si La fiesta Se hizo Digamos que Como por el lado Del artista Se brilló La gente quedó contenta Con mi sed Pero fue algo Muy difícil para mí Y eso es algo que Que hay que aprender A manejar Y que solo se Se aprende a manejar Es con el tiempo Con experiencia Porque se han Visto Casos De artistas Que cancelan giras Por ejemplo Harwell fue uno Que se sintió Que no podía más Él en el documental Lo dice Y cancela la gira Entonces Esos son temas Ya De 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 Entrenamiento personal Pienso yo Y de De cada Es mental Emocional Entonces Espero que te haya Quedado clara Esa pregunta Bueno Vamos a revisar Que más hay por acá Cuando toco en eligma Este jueves Tenemos una presentación especial Con los DJs Que se van a grabar Del IME Vamos a tocar David, Mirla y yo Que han cordialmente Invitado todos También les tengo algo Y por contar Y ya retomamos Con eso Este Este sábado Tenemos Believing En el Lleras Presentamos a Tony Guerra The Age Moon Ramón Bedoya Y por el sello Angélica Mesa Riller y yo Ahorita vamos a rifar Dos boletas Para que estén Para que estén Muy pendientes Se queden ahí Conectados Para este sábado 9 de junio Por acá Otra preguntita Creo La última Para continuar ¿Qué ventaja Hay de sacar Un EP En vez de sacar Solos Cuando sacas Un EP Vas a tener Más música En la pista Y va a haber Más fácil Vas a sacar Digamos En un EP Se sacan Tres Cuatro estilos Eso es como Una pequeña historia Así lo veo yo Una canción Digamos Pues depende De tus producciones Una canción Más cluera Una más pistera Una más No sé Más progresiva Eso ya es El gusto Del productor Entonces Ahí puedes contar Una historia Y eso Hacerla llegar A mucha más gente Entonces Cuando uno Entra a bajar Música De un artista Y encuentra un EP Y digamos Del EP Te gustan dos canciones Eso significa Que vas a ganar Más seguidores Y vas a tener Más música sonando Cuando tenés Un single Que sea una buena canción Que vos Que vos Como persona Y como productor Sienta que es un hit Lo que demanda Una escena Un vocal Bien comercial Si lo necesita Una buena mezcla Un buen master En un buen sello Ese single puede funcionar Spinning es un Spinning es un sello Que saca muchos singles A veces Toalroom lo hace Entonces eso ya es algo relativo Bueno entonces Ya antes de Continuar Respondiendo preguntas Vamos a retomar En lo que íbamos Sobre el tema de hoy Entonces estábamos hablando De que Es muy relativo El oído De cada productor Y de cada persona En la pista Porque es que estamos hablando De que aquí hay Personas conectadas Que hacen música O están muy metidas En el cuento Saben Se interesan Por escuchar radio shows Por seguir La tendencia musical En el mundo Aquí hay gente conocida Y amigos Pero muchachos Vamos a ser sinceros Mucha gente Que sale a las fiestas A veces no sabe Ni siquiera Lo que está escuchando Entonces eso es algo Muy complejo Aún más complejo De aclarar Porque He escuchado comentarios De que está sonando Una canción De Deep House De EDX Por nombrar A un productor De ese Future House O Deep House Comercial nuevo Y lo relacionan Con La famosa Guaracha Entonces Ahí era lo que Íbamos en el tema De que No todo lo que Suena Digamos en estas fiestas Con productores Y DJs nuevos Es Guaracha Puede ser una canción Buena de EDX Y ellos la tocaron En una fiesta O música vieja Como lo dice Dani Entonces Eso es un tema Que es aún más complejo Que el público Que te está escuchando Si sepa Lo que está escuchando Entonces Hay un dilema Muy grande Que dicen No Que es que el DJ Tiene que Culturizar a la gente DJ tiene que Culturizar a las personas Eso es un tema También muy complejo Y yo les voy a dar Mi punto de vista Les quiero decir Que Yo pienso Que las personas Que salen a una fiesta Pagan un cover Pagan una botella Y están ahí Esperando Ellos no están esperando Que los culturicen Ellos están esperando Que haya una fiesta Que los pongan a bailar Desconectar sus problemas Que la música Les haga sentir algo Puede que Que sea con lo comercial O que se monte un DJ Y con algo Que ellos no conocían Les genere Eso mismo Y les guste Entonces Yo pienso Que la gente Sale a una fiesta Es a rumbear La cultura Viene desde la casa Usted tiene que hacer Que las personas Escuchen Música Más es desde la casa Que en sus tiempos libres Se tomen la tarea De escuchar tu set Y que en tu set Haya una propuesta Haya música diferente Creo que muchos Aquí en Colombia Lo hacemos así Sacamos un set Con música diferente Para que nos escuchen Y cuando salgamos A tocar Esa música Que escucharon En ese set Les haya gustado La tengan presente Y la asimilen Más fácil A la hora De escucharla En la fiesta Pienso que esa es la manera No es montarse Una fiesta A culturizar Hay DJs que se montan Yo lo digo En mi caso Y hablo por muchos Que nos subimos A tocar música Diferente Lo que nos salga En el momento Otros llegan Y se montan A tocar Los 14 cañonazos Como dicen por ahí Entonces Está claro Que cada persona Tiene el oído En un punto Entonces es muy difícil Tener claro Como que A todo el público Que le estoy tocando Sabe lo que voy a tocar Eso es muy bueno Cuando digamos Hay un movimiento Muy claro Yo le doy Gracias a Dios Y a mi Y al equipo de trabajo Que se ha hecho Que a las fiestas De Billy Howe Records La gente sabe Que va a salir a escuchar La gente sabe Que va a ir este sábado A escuchar a Billy La gente cuando hacemos Una fiesta Del sello Sabe que va a ir a escuchar Y nos preocupamos Por que eso siga así Y siga creciendo El movimiento Digamos en las otras escenas Hay gente que no lo hace Eso ya va en cada DJ Cada productor Eso ya va en cada En cada escena como tal Bueno Entonces Estamos Vamos a llegar A una pequeña conclusión Y vamos a Responder preguntas Que veo bastante Entonces Conclusión del envío Muchachos Que es La Guaracha Para decirlo Última vez Para nosotros Es Música Amateur Colombiana Que hay alguien En la escena Que lo haga bien Si Digamos que si Que hay otros Que en la escena Lo hacen mal También Entonces Como lo dicen Algunos por ahí Que leo No todo lo que tiene Dembow Es Guaracha No todo lo que sea Bailable Es Guaracha No todo lo que sea Tribal Es Guaracha Si Eso es verdad Y eso tiene que estar Claro Y mucha gente Tiene que respetar Eso Porque hay mucha Música Hay demasiada Música En el mundo Hay demasiadas Líneas Digamos que en Colombia Está saliendo una línea Amateur Muy rara Si lo podemos decir Muy básica También lo podemos decir Pero Está claro Que eso va Va a tener Una evolución Yo estoy seguro De eso muchachos Siempre hay evolución Siempre Eso va a tener Una evolución Saludar por aquí Al señor Ramón Bedoya Entonces esa es la conclusión Que estamos dando acá Que en el mundo También Hubo Una tendencia Un movimiento Como lo decíamos ahora Que entró Marcó la diferencia Evolucionó Y las cosas La misma escena La cambió Que fue el EDM En Colombia También puede pasar Entonces ya estábamos Dando la conclusión Cris Que es una Música amateur Colombiana Que hay gente Que lo hace bien Y hay gente Que lo hace mal Así como estuvo En el EDM Y que la misma escena Evolucionó Y que los productores Evolucionaron Esa es la conclusión Que estamos sacando De qué es eso ¿Listo? Qué es Entonces Espero que les haya Quedado claro Yo quise hacer El en vivo Porque mucha gente Me lo pregunta Qué opino Qué pienso Cómo lo veo Se los digo Recuerden Que cada persona Que se sienta a trabajar Se debe valorar Eso es lo que yo Opino Sobre todo Este cuento Ya que el oído De cada persona Está en un punto Diferente Eso ya es algo Muy difícil De manejar Entonces Que quede claro Muchachos Que Nosotros aquí Queríamos Era simplemente Dar nuestro punto De vista Hacer una pequeña Analogía A lo que ha sido La escena colombiana Con la escena mundial Y dar un No sé Como un Un punto De una luz De esperanza De que todo Puede evolucionar Y puede cambiar Entonces Eso es para Eso era lo que Queríamos hacer Con el en vivo Entonces Vamos a empezar A responder preguntas Cris Veo que hay muchas Preguntas ¿Sí? Sí ¿Cómo nos fue el loop? ¿Cómo nos fue el loop? Muy bueno Demasiado bueno Muy bien Una buena asistencia La fiesta estuvo Muy buena Los que han hecho Preguntas por favor Listo Repítalas Repítalas Está buena Repítalas por favor Para empezar a leer ¿Qué opinas Sobre crear música Con loops Ya creados Por empresas? Está bien Responde mi pregunta Amigo Se los dije Personas que se sientan Aquí a trabajar Se valora Sea con loops Sea con cosas originales Sea con sintetizadores Sea con pianos Sea con Con lo que sea Es respetable Es respetable Son sistemas de trabajo Son sistemas de trabajo Como lo dice Danny Groove Hay unos que lo hacen Más complejos Otros que son más facilistas Eso ya van En cada quien Lo importante es el resultado Lo importante es el resultado Que hay peligro de usar loops Claro Porque yo puedo Pero de los que crean Las empresas no Para eso están No, no, no Sí, sí, sí Pero de una canción Amplia Sí, claro Pero ¿Qué peligro hay De que yo coja De una Librería De una empresa Una melodía principal Y la usé en toda mi canción? Que eso es un loop De una empresa Y así como tú la tienes La puede tener él La puede tener él La puedo tener yo La pueden tener miles De personas en el mundo Entonces tú haces la canción Cuando sale a la venta Puede Que hayan Miles de versiones De esa canción Y ya no va a ser tan única Y no vas a perder identidad Entonces muchas veces Es peligroso usar loops Por ejemplo Nosotros ¿Qué hacemos? Desde mi punto de vista ¿Yo qué hago? Yo uso loops Más para La parte Percusiva De las canciones También para lo que son Los hats El relleno El relleno Pero ya lo que es El corazón de la canción Que digamos es el bajo O las melodías Eso sí me gusta Trabajarlo y hacerlo a mí Así lo hace Dan Groove Así lo hace El señor Chris Samson ¿O me equivoco? Sí Sí, sí Listo ¿Qué más preguntas tenemos? Él hace una contra pregunta Sí Pero dedicarle tanto tiempo A algo que está prácticamente ya creado Sí, usted Eso ya es cuestión de cada productor Sino que es lo mismo que usar presets Sí, es lo mismo Viene a ser lo mismo Uno no se siente Y hace un preset desde cero Sí Digamos que para eso Hay gente que estudió Sí, por ejemplo Se hicieron para hacer loops Se hicieron para hacer una grabación Otra rama de la música Les voy a decir algo Por ejemplo Mi amigo Koma A él le gusta hacer presets Ah, sí Él llega y abre el silent Y ahí puede hacer un bajo Crea la onda sign Le monta un No sé Dos, tres, otras, tres ondas Y le dio osciladores Y empieza a hacer los síntesis Eso se llama la síntesis ¿No me equivoco? La síntesis 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 Hay unos productores muy buenos para eso A mí me gusta Hacer multi-layering Con ciertas cosas En los bajos En los leads O en los pianos Ya Pero yo sí Uso loops para los kicks Nosotros tenemos El plugin de Niki Romero Para hacer kicks Y en alguna época Fuimos muy gomosos Y lo usamos Sí Porque se afinaba desde ahí Y se le podía dar más ponche Pero también las librerías Ya vienen muy organizadas Con la tonalidad del kick Sí Vienen en mucha variedad Hay plugins Que le ayudan a uno A que el kick Se mejore Y no te demanda tanto tiempo Claro Entonces Es ver Qué tanto tiempo tienes Como productor Pienso yo Si tienes mucho tiempo Para estar sentado En el computador Y hacer música Desde cero Crear kicks Crear hats Crear todo No, yo creo que más de gusto ¿Sí? ¿Y de tiempo? No Hay algunas que les gusta Estar mucho tiempo No, pero pueden tener Todo el tiempo Pero no la disposición Para crear Bueno, está bien ¿Y de gusto? Sí Un vocal con una base De 124 VPN No es house Me molesta Que malentiendan La música real Y digan guaracha Depende Eh, hay que escuchar la canción Sí, claro Hay que escuchar la canción Pero el VPN Da claro Da parte Pues parte mucho A lo que son los géneros El VPN de la música Ayuda mucho A demandar Que es cada género Encajarlo Sí, encajarlo ¿Qué subgénero Prefieres a la hora De darle tu estilo Musical Musical al público? House Mi esencia es el house Eh, de ahí parte Como Como Mi gusto principal Está claro Y a los que conocen Mis producciones Y Y lo que he tocado En el transcurso De mi carrera También hay electro Y me gusta la función De house con electro Y estoy explorando Ciertas cosas Y mi música Va a estar ahí Mostrando Mis nuevas tendencias Espero que te quede Como claro eso Pero las percusiones Es lo que le da El estilo A los productores No Pregunta Las percusiones Hacen parte De muchos estilos Musicales No es lo que da el estilo A un productor A un productor Le da el estilo El conjunto Ajá Pero las percusiones Hacen parte de estilos Por ejemplo El trans Es de pocas percusiones Bueno pero él dice Que le da el estilo Al productor No Un productor No tiene un estilo Por una percusión No 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 Yo hablo desde que Las percusiones Entran en los géneros Ah si Las percusiones Entran en los géneros De pronto Productores como Genaro en Vila Alex Guesta Que son demasiado Percusivos Eso le da el estilo Alex Guesta es un ejemplo Si claro Es demasiado percusivo Pero Genaro usa loops Ah no no si Pero él habla de loop Él habla de percusiones Si Percusiones Sea de un loop O sea de un sample Percusiones Puede ser Entonces Si pero no es lo único No 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 Claro Que consejo nos da los DJs Que no queremos sonar Tan amateur Y que cuando llegan A la hora de tocar Podamos sorprender A un público Que musicalmente No está tan evolucionado Pregunta más seria Juan Dodge Saludos Una pregunta muy compleja Tan compleja Que va a cerrar el en vivo Ah mentira Ah La idea es corchar a Aguirre ¿O qué? ¿Qué digo? Bueno Dice así ¿Qué consejo nos das A los DJs Que no queremos sonar Tan amateur Y que cuando llega Lleguen la hora de tocar Podamos sorprender A un público Que musicalmente No está tan evolucionado ¿Qué consejo les doy? Hay dos cosas diferentes Amateur Y básico Sí Se puede sonar básico Muy bien Que es lo mismo Para un público Que no tiene su oído Tan evolucionado Ya O sea No tiene que sonar amateur Sino sonar básico Pero sonar bien Es que sonar amateur Entra en eso Como dice Chris Lo técnico Lo técnico Vamos a hablar de lo técnico La ingeniería Yo no soy ingeniero El que aquí sabe Y tiene más conocimiento De la ingeniería Es el hombre Chris Entonces Hola Entonces yo que hago Yo por ejemplo Trabajo un track Lo mezclo Y se lo muestro a Chris Antes de mostrarle El track a Chris Yo pongo otro track Como referencia Como el mismo estilo De otro productor de afuera Y comparo Calidad de sonido Prendo apago Prendo apago Las mezclo Lo hago en el record box Yo lo hago en el record box Los otros lo pueden hacer en virtual En lo que sea Tractor No sé Mezclar Y que en tu estudio En tu entorno Te suene igual O muy similar Eso es un consejo A la hora de producir Pero ya me dices Que es a la hora de ir a tocar Entonces a la hora de ir a tocar Sonar amateur Es según la música De quien descargues Y de quien toques La calidad musical Si vos vas y buscas música De un artista Que lleva Relativamente Un año en la escena Y no tiene ninguna canción Prensada En un sello grande No tiene nada prensado Y apenas está comenzando A producir Y salís a tocar La música de él Que si vos Haces la comparación Con la música De un artista Que lleva mucho tiempo Y te suena mucho De una menor calidad Créeme que cuando estés tocando Vas a sonar Amateur Sí Pero si vas y descargas música Que sea actual O que sea de un productor Que lleva mucha trayectoria Y que haga la comparación Y esté sonando bien No vas a sonar Amateur Ni Vas a desencajar Que de pronto No te le va a gustar Al público El estilo musical Eso es algo ya relativo Entonces Si querés digamos Tocar es un tribal Pues vas a ir Un consejo que te doy Es ir a recurrir A productores de tribal Que lo han hecho Por mucho tiempo Roby Darío Núñez Y muchos por nombrar Vas y buscas la música De ellos Que se te acomode A tu estilo Y salís a tocarla Entonces Eso es como el consejo Que te doy Pero ya que le guste A las personas Eso ya va en tu estilo En tu música Y en como estés tocando En el momento Sí Listo Crear todo de cero Es la idea de producir No 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 jamás Producir Igual que pintar Escribir Es un arte Sí Y es simplemente Expresar algo Que tenés adentro Ya Es como diseñar Yo siempre he comparado La música también Con el diseño Que hace parte de mi vida Estudié diseño gráfico Pero yo no estudié Nada de música Y cada que voy a hacer Un track Estoy pensando en cada vez Como cuando me siento A diseñar Puedo empezar de cero Puedo tener ya Cosas listas Fuentes ya Que me gustan Entonces a la hora De hacer música Lo comparo igual Kicks y samples Que ya me gusten Hago a veces Fusiono Hats Y edito loops Y los Hago que sean únicos Que sean míos Y las cosas se van yendo Exacto ¿Pueden existir artistas Que produzcan a otros DJs Sin ser ghost? Sí Sí, claro Son productores Son productores O sea, si apareces en los créditos Eres el productor Si no, eres ghost Ajá Ustedes van a la Ustedes van a Eso se llama Discogs ¿Cierto? Sí, Discogs Discogs De cada track Sí, ponen el nombre Y Discogs Sí, por ejemplo Pueden poner I like a move it De Eric Morillo Después del nombre Ponen Discogs Y él les va a mostrar Todo sobre la canción Vamos a hablar de hits Porque es más fácil Sobre hits Pueden hacerlo con la música De Calvin Harris Ahí va a salir Y les va a decir Productor Coproductor Escritor ¿Qué me falta? Colaboraciones Composición Composición Instrumentalista Ahí les va a salir todo Y de pronto Y de pronto Obviamente No sale el ghost Ese es el único que no sale Es que por eso es ghost Ajá Cuando eres ghost Es porque no salen En los créditos En ninguno Listo Seguimos con otra pregunta Doc A la hora de montarse Empiezas en 125 Y llegas hasta 127 En esos momentos No Todo depende también De la escena en la que Esté tocando Y de como el VPN Que me haya entregado El DJ Si yo me subo a 125 Lo más probable Es que me quede a 125 Toda la fiesta Que cambien los estilos musicales Los géneros Sí Pero siempre me quedo a 125 Me parece que es un VPN Muy bailable A veces me he montado a escenas Y le recibo a DJs Que están a 126 Y me quedo a 126 No me gusta bajarlo Porque ya el oído De la fiesta Está en ese VPN Entonces continúo en ese VPN Se hace en el VPN De una canción Nunca está definido Hasta el final de la producción Sí Clam Steve Saludos Parcero pregunta ¿En qué influyen los derechos De autor en los vocales Trabajadas De otros géneros En este género No deseado A ver si entendí La pregunta es ¿En qué influyen los derechos De autor en los vocales Trabajadas De otros géneros En este género No deseado Ya Hablando del género No deseado Cuando usan vocals Aquí creo que entiendo La pregunta De otros lados Listo Los derechos de autor Es algo que va muy ligado De cuando la canción Sale a la venta Y sale a streaming Y mucha de la música Como tú la nombras La no deseada Ni siquiera Está en una plataforma Solo soundcloud Entonces eso no genera Ningún problema Con derechos de autor Pero El día que algún productor Intente Pensar Algo de esa música Y haya usado Un vocal De una cantante De un productor Que haya ido a grabar Pues con su grupo de trabajo Y la aprensó en un sello Y los derechos Los tiene un sello Lo van a rechazar Lo van a Puede que el sello No lo rechace Por conocimiento Puede pasar Pero va a generar Pero va a generar Problemas legales Y lo más seguro Es que los tumben De la plataforma Y si la cosa Ha sido muy exitosa Una demanda Gracias Alex Por el saludo Y si Nos faltó tiempo Allá en En Manizales Bueno Que más dicen Por acá Saludos Saludos a todos Dao Páseme música Páseme usted a mi Bueno Entonces Espero que haya sido Importante Como la opinión De nosotros Recuerden que aquí Estamos hablando Dando nuestra opinión Punto de vista personal Punto de vista personal Recuerden que no es No es lo que O sea No es lo único Que nosotros decimos Hay muchos puntos de vista Saludos J.Pitz Muchas gracias A todos los que se conectan Y nos escuchan Y aportan un poquito Salimos de dudas Preguntas No sé Es muy bacano El rato que estamos pasando También les cuento Que a la escena Paisa Le va a entrar Un buen aporte Porque Danny Groove Acaba de hacer Un cambio en su vida Y se vino a vivir Aquí a Medellín Va a aportar mucho Ya es Paisa Va a aportar mucho A la escena Paisa Viene a trabajar Está motivado Este domingo Tocó en Enigma Y gracias a Dios Le fue muy bien ¿Cómo te sentiste Danny? Cuéntame No, excelente Qué energía Y qué nivel musical Es que hay acá Bueno, eso está claro Que Medellín Ya cada vez Está creciendo Saludos a tu novia Oh, mi mujer Mi mujer, no Ah, Danny No Gracias Ahora usaré los luz Para que mi música Suene con procesión internacional Bueno Ojalá te haya servido Servido Como la opinión Ya nos llevan como una hora Ya va a durar Sí, ya Bueno, muchachos Les había contado Que va a ser una rifa De dos boletas Y también les había dicho Que yo quería subir Estos en vivos A mis redes sociales Pero se me ha convertido En un problema Porque no tenemos La experiencia de youtubers Entonces es complicado Subir el en vivo Cuando dura tanto Pero siento que es lo que Tiene que durar Porque hablamos Y se aclaran las cosas Al tiempo Obviamente puede ser más rápido Pero de pronto Hay cosas que quedan ahí Pendientes Quedan pendientes Es más De la semana pasada Que un tema pendiente Pero Entonces muchachos Para terminar Como siempre Vamos a hacer la misma Déjenme aquí por favor En el directo Quienes quieren participar Los voy a numerar Y ahorita vamos a hacer Un pequeño video Dando El ganador Con el sistema de Google De números Al azar Señores muchas gracias Por haber escuchado Estos tres Estos tres personajes De la música colombiana Un saludo a todos Chao Chao Chao